Música Mi, 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 mi Y decía que no Jajajaja Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Y al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Que no me goza Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Música Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Esas cosas no podrán volver Música Pero lo dudo Porque hasta veces me han llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que te pase igual con él Igual con él Desde, desde, desde esa noche te extraño en mi habitación Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte en mis dolores Quiero darte las acciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Para mí Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? Amor No No, 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 no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no En Radio Panamericana escuchas el Panamix Nadie mejor que tú, oh sí, para atraparme, para hacerme quizás, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, nadie mejor que tú, sí, nadie en el cielo, ni en el planeta, nadie mejor que tú Porque nadie mejor que tú, para conquistar mis sentimientos, no hay nadie como tú Y eso, que no quería enamorarme, porque nadie mejor que tú, tú has sabido atraparme Pues no hay nadie como tú, con tu cariño sincero, porque nadie mejor que solo tú, solamente tú y tú y tú y tú Pues no hay nadie como tú, para disfrutarte a plenitud Es el Panamix Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me lastima y me quema, es saber que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Y no le consigue novia Vicente Y mírale los dientes, mángale los dientes Te está buscando, sí Y yo que vienes sin tren y vienes de frente Cuando a tu mano te la esperas y de repente Y yo que te coge la muerte Vete volando que se te acaba tu suerte Y ha llegado la hora Se oye una voz que dice Radio Panamericana está presentando El Panamix Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida Pero antes de irte Dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me estás partiendo el alma Pero vete ya Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya No vete ya No vete ya Solo vete ya Dile a tu nuevo querer Que tú ya no me interesa Porque eres una cualquiera Porque eres una cualquiera Ya tú no me interesa La pena Mujeres mejor que tú Las encuentro por la calle Tú eres mala y sin prestigio Tú eres mala y sin prestigio Por eso ya no me interesa Por eso ya no me interesa Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé, mujer Ya no te quiero ¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si el que hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama ¿Cómo lo hacía yo? ¿Cómo lo hacía yo? Buscándote a ti, adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte voy a enloquecer Y sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Juro tengo muchas cosas que admitir Yo lo comporte cuando te vas a salir Yo sé que me sigues pensando Y yo te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuándo Cuando te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando Mami, no estoy jugando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Yo no sé por qué me quieres Si tú a mí nada me importa Dices que por mí te mueres Mejor piensa en otra cosa Tontería Pensar que un día fuiste mía Oye Tontería Tanto que yo te quería Pero la culpa fue tuya Mataste mis sentimientos Y de tanto sufrimiento Hoy por ti ya nada siento Tontería Pues son cosas de la vida Tontería Pero todo era mentira Amor falso y traicionero Cuando me decías te quiero Y envenenabas mi vida Pero todo era mentira Tontería Todo en ti cuerpo crecía Belén Tontería Pero la vida castiga Oye bien Oye bien Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Panamix Panamix Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Esta fue el camino que yo voy Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy al marmar plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal No puedo hasta 30 horas, soy igual No tengo sentidos, no pidiendo más Porque estoy que trascado sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Doy malas paredes en tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo malo un grito Quiero que bailo tu pelo Quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus odas también Hasta provocar tus gritos Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos llegando Su poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Toque de malicia Con delicadeza Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos llegando Su poquito a poquito Es que esa belleza Es un flop de cabeza Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Este es el nuevo pancito Que en la salta Tengo lo bueno Donde quiera que nos bailan Hasta usado sensación El pasito colombiano Está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán Y qué contento quede yo Cuando dijo un alemán Anda cruzco Qué sabor Rompa en fila Tengo lo bueno Rompa en fila Tengo lo bueno También lo toqué en Italia Y escuché lo que hemos ido Comentar a mi italiano Hasta el papa lo bailó En la ciudad de París Donde también lo toqué Yo tuve que repetirlo Un año, un año otra vez Rompa en fila Tengo lo bueno Rompa en fila Tengo lo bueno Hecho con sabiduría En la ciudad de New York Para todo el que le gusta El sabroso y rico son En Holanda lo toqué Y bailando en español Le decía un holandés En música lo mejor Rompa en fila Que llegó lo bueno Rompa en fila Que llegó lo bueno Mi, 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 Mi Cuando está bien, está lejos de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra, noса, mami, dame Cuidame de eso que tiene ahí Oye, baby, no sea mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ahora te juro que eso no es así Hoy nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Porque digo que no hay otro que sí Yo soy más obvista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pares, bólate a esa mala propaganda Papas que te adivinen, te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se percibe Y como lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es por mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Y ahora te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Aunque ya digo que no hay otro que sí Yo soy un anarquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Eh, 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 nadie Un poco negro y seguro, un puro chantaje ¡Es el Panamix! Ese corazón quiso tum-tum Ese corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Cuando tú me la yo pierdo el sol Cuando sonríe te quiero pisar Con un camino me puede matar Yo nunca supe lo que iba a pasar Si no tienes que me ibas a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¡Oh, es amor! ¡Oh, es amor! ¡Oh, es amor! Es en ti tu amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco y yo Te empecé a amar Y olvidé Que fui Tan solo tu amigo Mira mami Y me olvidé que solamente fui tu amigo Y nada más ¡Bomba! Ese veneno que me da tu boca Es una fuerza que late conmigo Por eso mira como yo te sigo Por la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me gustaría que no hiciera falta Y ver mi alma convertida en roca Pero la imagen de tu risa loca Como una suave tentación me asalta Y mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa 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 Sabe fingir Sabe mentir Sabe ocultar su realidad Y a su manera se las arregla Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Y a su manera se las arregla Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Ese veneno que me da tu boca Es una fuerza que late conmigo Por eso mira como yo te sigo Por la manera con que me provocas Mentirosa Tan sabrosa Mentirosa Deliciosa Mentirosa Me provocas Mentirosa Mentirosa